Música Es muy ilusionado y con muchas ganas de que empiece todo, porque esto realmente es increíble. Lo que han montado aquí, no hay objetivos para... Es que me quedo sin palabras precisamente por eso, porque es increíble. Me vio un poquillo nerviosa, pero al ver a mi compañero lo bien que lo ha hecho, se me ha quitado todo de seguida. He dicho, ¿lo hago bien o lo hago mal ya directamente? Muy bien, muy nerviosa, me han hecho allí, pero guay. Pues con mucha ilusión, porque es nuestra primera aparición en pantalla. Con mucha responsabilidad, porque tenemos mucha gente que nos va a ver. Y con muchos nervios también, porque no se pueden ocultar. Hasta ahora estoy súper relajada, porque lo de maquillaje y lo del pelo me ha... Me ha dejado muy relajada, pero cuando llegue a lo mejor al público y eso... No lo ves, me están poniendo aquí pote hasta en el carnet de identidad. No, pero muy bien, muy bien, son auténticas profesionales. No me lo habían hecho en mi vida esto, ¿eh? Muy nerviosilla, muy nerviosilla. ¿Qué talimán? Que me están diciendo que no me ponga la mano, que no me ponga la mano... Que siempre tengo la costumbre de hacerme así. ¿Qué te parece por ahora? Pues impresionante, sabes que he estado viendo toda España entera. Y puedo saludar, y saludar. Amado de saludar, niños. A los padres. Hola, mamá, hola, padre. Y el almanico, el almanico. La verdad es que, bueno, los compañeros me emocionaban totalmente. Pero cada uno de ellos, los cuatro, y es que se me saltaban las lágrimas. Es que es muy emocionante, ya te imaginas ahí... Es fortísimo, la verdad. Pero realmente no estoy nada, nada, nada. Estoy perfecto y deseando, deseando que me vean todos y... Y demostrarle a España que hay gente que sí que vale aquí, vamos. Son mimados aquí por la compañía, pero bien, muy bien. Primero el maquillaje, nos han quitado las ojeras de todo lo que hemos trabajado. Cansancio, que con maquillaje se disimula bastante bien. Luego me han puesto el pelo como una coliflor, que ya me están tomando el pelo. A mí me gusta, pero se están riendo. Y por último me han pisado, y claro, pues ya me han puesto yo el retoque de los salamis. Los dos chorizos, es que están muy hinchados los pies de tanto moverse. Pa' arriba con los tacones pa' abajo, pero bueno, bien. Han quedado bonitos. Entre todo esto había una uña. Salir ya y cantar, ya. O sea, que me den el micro, canto y termino. Esto es lo que quiero ahora mismo, la verdad. Bien por todo lo que es el entorno, pero muy mal porque no siento que no he dado todo lo más que puedo dar. Y entonces me siento así como chunguillo. Sí, porque me ha costado aprenderme esta canción y los nervios no me han traicionado. Y los compañeros estaban ahí, venga, a veros, y yo... Pues me están peinando para salir a actuar. Y nada, es la primera vez que voy a actuar delante de tantas personas. Y bueno, estoy un poquito nerviosa. Lo que pasa es que yo que sé, es genial. Y nada, estoy aquí súper relajada, que es lo mejor, el maquillaje. Y te quedas, bueno, como... Es el mejor momento porque te están ahí tocando la cara y el pelo y te dejan guapa y, no sé, te sientes bien. Es un momento de relax y, no sé, muy contenta y nerviosa y, no sé, excitada, no sé. Ahora me toca a mí, que voy a hacer lo mejor posible. Y que estoy nervioso. No, pero bueno, muy bien, muy bien. Estoy bien muy preparado para hacerlo. Y bueno, eso es todo. No puedo decir nada más en el momento porque estoy de los nervios que... ¿Es verdad? Impresionante. ¿Habéis todo, eh? Nada, bien. Vamos a ver más, vamos a ver más. Se hace lo que se puede ir. Oye, que me ha costado, ¿eh? Muchos kilos que he tenido que perder. Muchos kilos de tela. Pero bien, ¿no? ¿Estamos todos? Chicos, ¿ya? Acabáis de entrar en vuestra casa. ¡Dentro! ¡Qué guapo! Aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a hacer clases de canto. Vamos a hacer clases de danza. Por favor. Bueno, podéis ir pasando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero ya! Podéis ir cantando. ¡La vuelta al cole! ¡Queremos un examen! ¡Queremos un examen! ¡Queremos un examen! ¡Queremos un examen! A lo mejor aquí podéis ensayar un poco. Podéis practicar. Quizá podáis practicar en este estudio. No sé, no sé. Adelante. Tiene esto más botones que un traje de infantería. ¡Y Javi, no pongas la guitarra! ¡Venga, adelante! Tiene esto más botones que lo tiene hecho. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hallo, hallo, hallo! ¡Hallo, hallo, hallo! ¡Perdona! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Si sepa tocar instrumentos te va a dar caña porque yo tengo unas ganas de... ¡Javi! ¡Hey! ¡Qué guapo, hallo, 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 hallo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La chica se van a quedar arriba, ¿entonces? ¿Arriba? ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Vale sobre las camas? ¿Qué tal? A ver, solo os queremos decir que vais a ver ahora vuestra zona de descanso. Bueno, también la vamos a utilizar para trabajar porque es una zona fantástica con una acústica espléndida. Pero es vuestra zona de relax. ¿Estáis listos? Sí. Pues para el pub.